Señor, conoces mi corazón Aun cuando te fallo Sé que me amas Con tu presencia Rodeame En todo tiempo Sé que me amas Sé que me amas En la cruz, en la cruz Lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo lavé Fue ahí por fe Volví a Jesús Y siempre feliz con Él seré Mi escudo eres Mi protección Tú me sostienes Y sé que me amas Y sé que me amas En la cruz, en la cruz Lo primero vi la luz Lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo lavé Fue ahí por fe Fue ahí por fe El velo rascó Mi camino abrió Todo consumado es Jesús 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 Jesús